Si te gusta el rock, el pop, la electrónica, el indie, el hip hop y no encuentras el espacio que reúne todos esos sonidos, no busques más y empieza ya a sintonizar MOVE. Todo lo que quieres saber sobre tus artistas favoritos, biografías, información de discos, datos curiosos, panoramas, la mejor música y las más entretenidas entrevistas, las encuentras en MOVE, solo por VIAX. ¡Gracias!